Me gustas desde hace tiempo y de eso no hay duda Tu amor me calza, tu amor me cura Es mi compañía en la soledad Me gustas desde hace tiempo y desde aquel día Te vi en el parque y te vi de día Me enamoré de tu caminar Me gustas porque provocas con tus palabras Poner sonrisas aquí a mi cara Y me devuelves toda la fe Me gustas porque solo conocí contigo Lo que con nadie yo había sentido Y ahora por fin lo vas a saber Bésame en la boca, vámonos a caminar Deja que te enseñe el mundo entero Bésame en silencio lentamente sin parar Tu boquita sabe a caramelo Me gustas porque eres simple y tan complicada El amor de fácil no tiene nada De eso se trata esto del querer Me gustas por eso estoy tan enamorado Quiero tenerte siempre a mi lado Dormir contigo y amanecer Bésame en la boca, vámonos a caminar Deja que te enseñe el mundo entero Bésame en silencio lentamente sin parar Tu boquita sabe a caramelo Un beso que me cure, que me llena el alma Un beso que por ti me haga perder la calma Un beso y un abrazo Que me quite el aire, que me quite el aire, mamá Un beso de los tuyos que me encienda el cuerpo Un beso que me atorde, que no tenga el tiempo Un beso y un abrazo Que me quite el aire, que me quite el aire, mamá Bésame en la boca, vámonos a caminar Deja que te enseñe el mundo entero Bésame en silencio lentamente sin parar Tu boquita sabe a caramelo Bésame en la boca y bésame despacio Deja que te enseñe el mundo entero Bésame en silencio lentamente y sin parar Tu boquita sabe a caramelo Tu boquita sabe a caramelo Bésame en la boca y bésame en la boca Bésame en la boca, vámonos a caminar Deja que te enseñe el mundo entero Bésame en silencio lentamente y sin parar Tu boquita sabe a caramelo